Y me parece que empezó el despeje internacional, despeje internacional mejor dicho, de la película El Clan, Pili. ¿Qué pasó en Venecia? Pablo Trapero, su director, recibió una merecida, un merecido premio, vamos a decir, que tiene que ver con el León de Plata, al mejor director en este festival por su nueva película El Clan. En la edición número 72, el prestigioso festival de Venecia, Trapero se alzó con este destacado premio por su excelente dirección en El Clan. Película que se estrenó el pasado 13 de agosto en los filmes argentinos, protagonizada por Guillermo Franchella y Peter Lanzani. Todavía no caigo, dijo, estaba obviamente muy feliz con el premio. Ya se encuentra en Toronto, Pablo, donde va a haber las posibilidades de esta película para los premios Oscar. Vamos a ver qué pasa con El Clan.